Hallo. Hola. 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 Guten Morgen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Guten Morgen. Willkommen im restauran. Buenos días. Bienvenido al restaurante. Buenos días. Bienvenido al restaurante. Guten Tag. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Guten Tag. Was möchten Sie trinken und essen? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gute Nacht und gute Reise. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Willkommen. Bienvenido. 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 Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mein Name ist Pablo. Schön, dich kennenzulernen. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Ein Vergnügen. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Das Vergnügen liegt bei mir. El gusto es mío. El gusto es mío. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Lange nicht gesehen. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?